El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha visitado hoy Melilla para arropar a Juan José Inbroda, el presidente local de la formación política y también candidato a presidir la Asamblea para las elecciones locales del próximo 28 de mayo. Después de dar un paseo por las calles del centro de la ciudad, Núñez Feijó ha participado en un acto celebrado aquí, en el Puerto Deportivo.